Y que vengan por favor, denle fuerte aplauso a nuestra hermana de esta noche. ¿Cómo se ha escuchado el testimonio del pobre de Dios? ¿Cuántos saben que Dios está más vivo que nunca? Ahí la tu hermano, Dios está vivo, ¿dí? ¿Cuántos saben que hoy se van a llevar su milagro, hermanito? ¿Le va a trabajar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios está aquí. Nosotros somos empleados de Él. Él es el grande y Él es el que va a bendecir. ¿Sí? Bueno, bendición, hermanita. Díganle su nombre a la iglesia. Gracias a la cantero. Vamos, cantero. Ve, hermana Mejilla, ventela, cantero. Vamos todavía. Bueno, ¿qué pasó, mi hermana? No me contaba Jorge recién. ¿De cuántos años se tuvo ese comienzo de trabajo? Y dos años. Bueno, entregamos todos a una abogada. La abogada mencionada. Este año, creo que fue en mayo o junio. Fuimos a sacarle con una hermana que vino acá a la iglesia, pero después no vino. Y sacamos a todos los papeles, los pusimos en otra abogada. Y nos sacó el juicio. Ahora, yo vine, vengo con Grego hace un año acá. Vine también por otro problema. Le trajo bendición a mi hijo que después les voy a contar lo que pasó. Nunca lo dije. ¿Qué pasó? Yo empecé a venir acá a la iglesia por otro motivo. Yo vivo con mi hijo, mi hija. Y mi hijo se largó de aprender solo en el revestimiento. Le trabaja en construcción. Bajó patrón. Bueno, le vinieron las cosas bien. Consiguió un cambio para trabajar. Y le dijeron que tome gente porque iba a tener mucho trabajo. Pero no le sabía, no le sabía. Le tenía la gente. Y bueno, yo vine acá a la iglesia y usted habló del pacto. Yo le dije al puñado Jorge, le conté. Y él me, todos los ojos quedaron rata. Yo vine con la plata de mi hijo y parté. ¿Qué pasó? Y bueno, y le salieron todos los trabajos. Y hasta el día de hoy, tiene la idea de trabajo y tiene que tomar gente y no sabe cómo hacer. Porque no lo hagan. Dale un fuerte aplauso al regalo de mi hijo. Vamos a la vida. Y el juicio de los años en el trabajo. Me decía Jorge, que usted también le creyó a Dios un pacto. Y dijo, oye, ese día. Y yo le hice una palabra. ¿Qué cuánto tenía en juicio trabajo? Y él somos tres nosotros. Y usted esa noche habló de los precios de trabajo que estaban grabados. Y yo le dije, voy a pactar. Y vi, me pacté. Y cuando pacté, me fui y saludé a mi amiga, a mi compañera que está acá. La saludé, le dio un beso y le dije, esta es nuestra victoria. Amén. Lo siento, vamos a salir. Y ahora nos llamó, pues fui a afirmar todo. Así que entra dentro de los pocos, si Dios quiere, ya sabe. Muchos años en los que les lleva tu hermanos. Gracias. Y ahora nos llamó, pues fui y salen. ¿Qué le digo a tu hermanos?